Barbra Streisand Barbra Streisand Oye Marisaula, ¿dónde te fuiste? Yo pensé que ya te habías ido con el Daddy Yankee Te busqué por todo el parque y estaba bien desesperada Pensaba que me iban a robar No, 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 lo andaba buscando Pero no lo encontré y me quedaba viendo la pared de agua Pero oye, aquí quiero que te me quedes Voy a ir con Selena para terminar el programa No te vayas a mover de aquí No te tardes, por favor, no te tardes No, no me tardo, ahorita regreso Ok Amigos, lamentablemente este programa ha llegado a su fin Pero nos vemos el próximo fin de semana aquí mismo en Houston Y les mando un saludo a toda mi gente de Nuevo Laredo y de Laredo, Texas Pero antes de irnos, les recuerdo que nuestra revista, la mejor revista de Laredo Si usted está preparando sus 15 años, es Q15 TV Magazine Que la puede aceler en todos sus supermercados de preferencia Y recuerden regalarnos un like en la página de Facebook en Galería Arte Q15 TV Y regálenos muchísimos likes Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana Con repetición los domingos a las 6 y media de la tarde Esto que acaban de ver fue Q15 TV Donde la estrella eres tú ¡Ahhh! Barbra Streisand 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 Barbra Streisand